Muchas gracias a nuestro diputado José Antonio García del Estado de México, muchas gracias compañero. Al parecer están deliberando en la mesa directiva si hay agenda política o no. Qué terrible que el diputado Gutiérrez quiera venir aquí al Senado de la República a implantar esa forma tan lamentable de conducción de un cuerpo colegiado. Ya regresa, querida senadora Olguita, regresa por el bien de la institución, regresa por el bien del país, sobre todo regresa por el bien de la pluralidad. Si no hay agenda política en esta sesión, lo que están demostrando es que saben que violaron la ley y la Constitución en el Estado de México. El pasado domingo, con total descaro funcionarios federales, legisladores y también, por supuesto, la jefa de gobierno se reunió en Toluca. Se fueron a placear los que aspiran a ser candidatos al gobierno del Edomex, pero también las corcholatas que se sienten presidenciables. Dejaron tiradas sus responsabilidades para irse de matraqueros sin importarles su obligación como servidores públicos. Así, sin el mínimo empacho, derrocharon recursos para intentar hacer un evento anticipado, por cierto, de campaña. Mientras en Morena estaban concentrados en su competencia de porras, camisetas, mantas y lonas, midiendo sus fuerzas internas para ver quién tenía más acarreados, ese mismo fin de semana México pasó a la historia como el segundo más violento. Ese fin de semana en nuestro país fue el segundo fin de semana más violento, con 257 personas asesinadas en nuestro país, de acuerdo con los mismos reportes del gobierno. Y el respeto a las leyes electorales, señoras y señores de Morena, y el respeto a nuestras instituciones, con esas acciones de gobierno refrendan que hoy está en enorme peligro la democracia, está en enorme peligro las instituciones que dan certeza y que velan por los derechos y libertades que tanto nos ha costado conseguir como país. Está en peligro, sin lugar a dudas, todos los avances que se habían logrado. No hay respeto por la ley, por aquellos que dijeron que iban a guardar y hacer guardar la Constitución. Parece que en Morena cuando escucharon eso de guardar y hacer guardar la Constitución, la Constitución era meterla en su bolsa y no volverla a leer y no volverla a respetar. Su único objetivo es electoral, mientras los mexicanos están enfermos y no tienen medicamentos, mientras no hay empleo, mientras miles de mexicanos están de luto y en dolor familiar por la pérdida de un ser querido, lastimosamente por la inseguridad que se vive en este país. Los morenistas están concentrados inhumanamente, solo en las urnas, mientras el país se les deshace entre las manos. A los miembros del crimen organizado se les libera, incluso este gobierno los abraza. A las víctimas de este país este gobierno las ignora. A los periodistas este gobierno los ataca. A los opositores este gobierno los persigue. La impunidad campea en todos los ámbitos. Pueden robar con descaro y no pasa nada. Pueden financiar ilegalmente campañas políticas y no pasa nada. Los familiares del presidente pueden recibir contratos multimillonarios y tener conflictos de intereses y no pasa nada. En Morena violan las leyes electorales y creen que no les va a pasar nada. Es tan burda y ofensiva la forma en que rompen la ley que hasta los miembros de su propio partido hoy están cuestionando lo que pasa adentro de Morena y lo que pasó este fin de semana. Por si lo desconocen o se hacen, les recordamos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula que son actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de precampaña o campaña. Y este es el caso. Que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o de un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un proceso electoral. ¿Más claro? ¿Cómo se atreve a decir el secretario de Gobernación que no violó la ley? ¿Cómo se atreve a mentirle así al pueblo de México? No solo violó la ley, también violó la Constitución y eso necesita detenerse. Cada abuso, cada violación, cada atropello de quien sea, nosotros en el PAN lo vamos a señalar. Por eso hoy, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto diputadas como senadores, celebramos que se haya presentado por nuestro partido, por el Partido Acción Nacional, ya una denuncia ante el INE en contra del partido de Morena por actos anticipados de campaña. Es necesario hacer valer la ley en este país y para ello está el PAN. Para ello estamos en la oposición y en el bloque opositor para recordarle al gobierno y a Morena que no pueden violar la ley y la Constitución y que si lo hacen, nosotros estaremos acudiendo ante las instancias correspondientes para hacer valer el Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Humberto Aguilar, a quien, por cierto, queremos agradecer por su presencia hoy a propósito de un tema que es importante para el Grupo Parlamentario.